Seleccionas en sección sin clasificar Y ya que le pones sin clasificar Ahora si lo podemos empezar a hacer el artículo ¿Puedo pegar yo al editor ahí? Claro, claro Es un editor de texto entonces Puedes hacerlo, sí, copy paste Vamos a hacerlo si quieres con otro pack Si recasamos con gola Puedes poner lo que fuera es lo que quieres poner Coquear Y aquí pegar Y hasta se coque con el formato Vamos a ver si también las imágenes Coquear Esto Copy, coquear ¿Cuánto lo ves? Coquear también Esta imagen Como la copy paste De un sitio externo Va a estar en tu sitio Siempre y cuando los otros No remuevan esa imagen Entonces yo te sugiero Que en lugar de tomar imágenes De otros sitios Que no sabes si lo van a quitar Uses la opción de aquí abajo Acá abajo hay una función de insertar imagen Aquí le das click Y luego Estas son las imágenes Que están actualmente En el sistema HomeLab Vamos a meter una nueva imagen Le das click En A veces no aparece Aquí debe aparecer examinar Déjame cerrarlo Y abrirlo Aquí está Si no aparece Lo cierras Lo abres Y aquí está examinando Voy a meter una foto De una casa Ya que la selecciono Ahora si das click En empezar subida Esperas a que termine La barra de estado Que es cuando Estás subiendo La foto Es muy importante Que Que sepas Que el HomeLab Si por ejemplo Tienes una falla En tu conexión de internet Y se estaba subiendo Un artículo Que se estaba grabando Y no se grabó Completamente Va a aparecer Un icono De alerta Que no se grabó O sea no estatus Activo No palomita verde Sino eso Entonces eso se arregla Yendo a Desbloqueo global Ahorita te explico Más adelante Porque es bien importante Sepas esto Porque es muy común Que pues estás Trabajando en algo Y por X o Y razón Se desconecta O pasa algo O se apaga La computadora Etcétera Y ese artículo No va a funcionar Hasta que le des desbloqueo global Y después de desbloqueo global Vas a tener que volver A entrar a evitarlo El desbloqueo global Es para que se quite El icono de error Porque cuando está en error No puedes editarlo Entonces ya que Le quitas el estatus de error Ahora sí Es cuando ya puedes Volver a editarlo Hasta donde se quedó grabado ¿Vale? Al parecer la imagen Está pesada Por eso se está tardando Y es algo que Le sugiero a ti Y a todos los Que están escuchando Este tutorial No Suban Imágenes Mayores De 300 KB ¿Por qué? Porque aun cuando Tenemos ya todos O casi todos Conexiones de internet Muy rápidas El problema De subir Imágenes pesadas Es que El home lab Trabaja Mediante una base De datos May SQL Y todos los servidores Tienen un límite Entonces Si tú metes Imágenes de un mega Aparte de que va a ser Pesado Para los que tengan Por ejemplo Una conexión De línea telefónica De 56 KB Imagínate Un mega De una media hora Entonces Hay que pensar En ese aspecto Y también en el aspecto De que se puede Llegar a acabar La base de datos Y si no quieren pagar Adicionales bases de datos Tienen que Cuidar su base de datos Entonces Este Y 300 KB Dije Para fotos grandes De 800 píxeles De ancho Pero si quieres Meter fotos chiquitas Pues le van a pesar 50 KB Depende del tamaño Mira Aquí apareció Un error De imagen inválida Vamos a meter Una imagen Que sea JPG Para que funcione Esta por ejemplo Estoy grabando Esta imagen En el escritorio Se llama aquí Esta si se va a funcionar Y esta chiquita Entonces le das otra vez Examinar Se llama aquí Empezar subida Yo creo que no No permitió subir la imagen Porque estaba muy pesada Si No la había quitado Mucha resolución Cuando si sube La agencia Subida completa Y cuando sube Completa Aparece aquí Ya Entonces cuando le das click Le das insertar Para insertarlo En lo que es El artículo A veces El sistema Tienes que hacerlo Dos veces Una Una para subirlo Y luego otra Para insertarlo El home lab Es un sistema abierto Que está siendo desarrollado Y actualizado Por miles Si no es que Millones De personas En el mundo Es un sistema abierto Y se le llama abierto Porque los programadores Pueden modificarlo Y pueden incluso Crear herramientas Como foros Chats Sistema de anus Clasificados Sistema de shopping carts Etcétera Etcétera Para mejorarlo Es por eso Que tiene algunas fallas Es ahorita la versión 1.5 La que estamos capacitándote Que es la última Pero estoy seguro Que estos detalles Que ahorita viste Que no funcionó En la inserción de imagen Sino hasta la segunda vez Lo van a corregir Conforme se vaya actualizando La versión Bueno Así se suben las imágenes Y aquí Es muy importante Que te explique Un tip de optimización Cuando tú Quieres que tu sitio Tenga éxito en internet Tienes que checar Que tus títulos Tanto del meta tag Como del contenido Contengan la palabra La palabra O las palabras claves Que desees Rankear Voy a repetirlo Porque es importantísimo Esto vale oro Para que tu sitio web Esté bien rankeado Tienes que optimizar Los títulos del meta tag Y los títulos del contenido De cada una De tus páginas Del sitio web Y ahora te voy a explicar Qué es título del meta tag Y qué es título del contenido El título del meta tag Es este que pusimos acá ¿Ok? Este ¿Y sabes qué es el título? Es el de meta tag Es el que aparece acá arriba En el Internet Explorer Acá hasta arriba Este aparece en el código interno Que se llama el meta tags Y estos meta tags Los analizan los buscadores Para decidir Si por ejemplo Pones ahí Puerto Vallarta Real Estate Él va a analizar No solamente el meta tag Va a analizar todo tu sitio Y si se repite muchas veces O varias veces La palabra Puerto Vallarta Real Estate Te va a dar un ranking Dependiendo de este Y muchos otros factores No quiere decir que el título Sea el único Pero es uno de los más importantes Entonces Si te fijas Aquí vamos a ponerle Artículo de prueba cultural Y aquí vamos a ponerle El mismo título Puede ser O puede variar Pero el chiste es que Que en tus títulos Tengas los keywords Que te interesan Entonces Ahora es importante Este es el otro título Que te mencionaba El título del meta tag Y este es el título del contenido El título del contenido Lo va a identificar el buscador Como título Siempre y cuando esté más grande Que en los demás textos Y en voz Se sugiere Porque en voz Le da más énfasis Y le da más peso El robot del buscador Es para decir Ah este es tu título Y este es el título Que quieres Ah bueno Te voy a poner En los primeros lugares Siempre y cuando Se conjunte Con los otros factores Que ahorita no voy a explicar Pero Que sepan Que es de los más importantes Bueno Aquí Tienes El tipo de fuente Que puedes poner Allá en black Y ya Haciéndolo A real black Eso es un título ¿Por qué? Porque abajo Los demás textos Están más chicos Que el de arriba Cuando yo voy a hacer Un cambio En el artículo Yo muchas veces Uso Este Palabras más grandes Durante todo mi artículo Este tiene que ser Más grande Que eso Siempre Y cómo detecta También que es título Aparte de que está En bold y grande Porque está hasta arriba Es importante Que los Keywords Más Importantes Para ti Estén Hasta arriba Del documento De la página Que estás editando Porque si no No los considera Títulos Y otro tip Que adiciono Ya como plus Es que si Por ejemplo Puerto Vallarta Real Estate Fuera tu keyword Este Preferido O que quisiera rankear Y acá abajo En el texto Apareciera repetido Puerto Vallarta Real Estate Que lo pongas En bold Y eso Es otro tip Para optimizar Pero no quiero meterlo En optimización Porque eso ya es Otro tutorial Bueno Bueno Es importante Lo sepan Porque va todo mezclado O sea Si no